de la semana mayor que es una semana además de reflexión de acercarse a Dios de estar en familia también mucha gente aprovecha para para también salir de la rutina del trabajo y también compartir en esa zona tan bella que tiene de descanso república dominicana jarabacoa el este el sur en el norte de Puerto Plata yo creo que me voy fuera del país pero quiero regresar para el sábado ir a Ozuna yo voy a estar en las montañas lejos de todo como me gusta pero voy a estar también trabajando viernes y sábado en Juan Dolio buenísimo que me dicen que va a ser el espectáculo de semana ahora va a ser Juan Dolio porque atrás era más fino a otro nivel y más cerca de la ciudad de la gente y más cerca de regresar a su día que va a ser un bueno una buena opción así que el mejor de la amiga que le está gracias buenos días república dominicana estamos felices de llevarle todas las incidencias del plano nacional e internacional y de inmediato comenzamos con los picantes buenos señores y una que ha dado mucho de que hablar ha sido mi querida verónica darle la bienvenida aunque todavía no no ha sido esto público no ha sido oficial y ahora sobre todo oficial todavía pero que oficial no me amor pero si verónica con 10 por delante entra la familia del edificio rojo hay muchos pataleo muchísimas gentes como siempre como tú cuando entraste cuando yo entré también lo que tiene que tomarse su pastilla y estarse tranquilito mi amor mire yo quisiera vamos a darle audio a esto porque te les explico ya se hacen unos intros de unos sketch para para cada en vivo y ayer como verónica era la invitada ellos crearon esto vamos a darle desde el principio cuando una puerta se cierra eso fue que la votaron como una cualquiera empoderada porque porque primero yo no me involucro a decisiones laborales de nadie cada quien es adulto cada quien sabe lo que hace y yo simplemente ayer cuando la vi allá como amigo la recibido muchísimo la verdad no te sientes feliz mi amor cualquier amigo que entre otras amigas y blanco claro claro que tú estabas visitando cosas el brujo puto de esa entrada de verónica vienen más cambios hay también no por ahí viene de que eso es pero me amor porque tú lo sabes un amor que el edificio de rojo eso de mi amor cada música tú sabes lo que me gustó de todo eso el capción que le pusieron el vídeo que el edificio rojo no es agua pero limpia mira tenemos tenemos un vídeo también de las declaraciones que dio verónica sobre su salida de fogarate y lo que ella opina todo lo que ocurrió con esta salida vamos a ver lo que dijo verónica anoche en este envío pero mira a mí me encanta cómo se ve verónica dice la verdad se ve diferente que usted me encanta verónica verónica y más bella se va a ver mi amor mi amor es entrada al edificio rojo al edificio rojo doblar como lo que ya ella iba por las amigas yo me semana no es mi amor así vestida de la que quiero muchas solos a su blanca cuando ya ven y entrando así está produciendo el entrado mi amor así que se queda como con ganas de más siempre que lo más siempre hay en el vídeo de verónica faltó una parte cita yo quisiera que esta parte citamos no vamos a escuchar hablando y bueno en ese vídeo ella iba a decir algo y le dice que no el vídeo se corta pero tú lo sabes el nombre y el nombre no estabas ahí que fue lo que ella dijo no habrá que sea bueno hacer televisión lorenzo con el estado porque ella iba a hablar y ahí mismo lo sacaron no es cuando ella dice lo de jenny blanco que no se siente a modo que va de y que va a renunciar yo no vamos vamos entonces ella dijo eso también ella lo dijo que hay otro corte doctor apolo le está preguntando lo cierto es lo cierto de los lo cierto es lo siguiente que con relación a este tema una puerta se encierra otra se abre la gente por favor y yo creo que fuera no no vean a moisés el que está dando esta opinión vean como que cualquiera que la está diciendo porque de una vez dicen eso tú lo dice porque tú hiciste lo mismo no imposible porque me llamó mucho la atención que tú dijiste que esto le hace daño a los talentos ya cuando hay una guerra de productores cuando hay una guerra de plataformas todo el talento tiene derecho de crecer todo el talento tiene derecho de evolucionar y también dejar una plataforma si no se siente a gusto pero tiene que respetar dejarlo de buena manera los acuerdos que hiciste previamente porque a mí me llamó el otro canal y yo dejé este plantado y no le cojo los teléfonos a la licenciada eso está feo porque uno tiene que marcharse por la puerta grande no es el caso de verónica no estoy hablando de ella y está perfecta porque ella ya aclaró que ella había hecho un acuerdo de tres veces a la semana y ellos están diciendo hoy en día bueno ellos inmediatamente yo vi a verónica inmediatamente yo vi a verónica en alofo que yo sabía que eso venía porque se sabe lo que está pasando es igual que un talento del edificio rojo vaya a lo que se sabe lo que hay pero todo el mundo que opinado y esto era una cosa de que posee show vamos a organizar yo te estoy ayudando porque el que me lo tienes que hablar eres tú porque tú fuiste para yo parte de esta situación pero yo lo que yo sé lo que digo y como lo digo entonces la cosa de milca que te da ganas de hablar justamente como me toca hablar en serio sí entonces vamos vamos por turno yo termine tú hablas entonces lo que yo digo es lo que yo veo mal es que si está un talento no cuando me refiere la opción de las 12 porque pareciera un cuadro de comedia no yo hago porque esto es un show lo que hablamos para de cámaras directo era preguntándolo ahí porque no puedo este la televisión dominicana estamos vivos y está la conversación con el director no todo porque saben que a mí que me tienen que dar para los numeritos que le va muy bien con la medicación ya pero ya fuera del show de vive el espectáculo la cosa es que veo feo que mientras un talento pertenezca a una plataforma sea el mejor y desde que salga quieran sacarle todo lo malo quieran decir que es malo eso habla mal tanto del talento cuando decide salir e inventarse cosas de donde perteneció que no es el caso de verónica y tanto de quien era el jefe o la plataforma donde pertenecía a hablar mal de alguien que en su momento te brindó su trabajo y esfuerzo eso es lo que yo veo mal las salidas son normales en las corporaciones ustedes de entrada y salida de talento todos los días en empresas privadas lo que pasa que aquí estamos en una empresa en una empresa que hacemos una labor pública y la gente se da cuenta pero en los bancos sale y entra gente todos los días y una gente no tiene un cajero de un banco no le avisa al jefe mira yo me quiero irme y me ofrecieron en el otro banco otro trabajo con más dinero se da y no le dicen traicionero al cajero del banco que se fue lo que pasa es que aquí de manera pública la gente se da cuenta y quieren vincular la parte laboral con lo personal alguien que haga que haga un movimiento de manera laboral y se vaya de un lado a otro no es traicionero traicionero es aquel que trasciende la parte personal que tú le confies algo esa persona y salga a traicionar ese vínculo afectivo pero lo laboral no hay traición porque el jefe cuando te quiere votar no te avisa pero una pata por ustedes saben que ya queda claro que tú verónica no fueron trae traidores con louis niña operado de emergencia y lo compartió en sus redes sociales que la recién elegida alcaldesa pues este jueves que fue intervenida quirúrgicamente de emergencia por una inflamación de la vesícula estamos viendo la información también en las redes sociales y narro que día tras varios días sintiéndose mal cuando acudió a la clínica tuvo que ser operada de emergencia así lo ofreció la recién elegida alcaldesa y de verdad que estamos bueno orando porque todo marcha bien porque ahora yo creo que esto tiene que haber mucho con el estrés de esos días vivido las elecciones y todo eso ya aparece que ya venía presentando un cuadro y esto pues explotó de esta manera para los indignados que de horas comienzan a buscar la quinta pata al gato que deseamos pronta recuperación a beti pero para lo que van a decir con tanta necesidad de república dominicana es una manta de la louis butón no no lo he visto en las cosas de la marca mi pulsera de ayer no era valenciaga no era valenciaga hay chicos y hablamos de allá de villa consuelo pero lo importante aquí es que se recupere pero fuera de la manta siempre recibe si es de la louis butón voy de china tau beti que te recuperes pronto te queremos muchísimo y que sabemos que van a ser un gran trabajo como alcaldesa esperamos recuperamos el lugar citos mi amor para tu familia pasamos al plano internacional y hablamos del nuevo álbum de shakira y sus colaboradoras karol g y también card y vi vieron el vídeo que salió ayer juntaría me encantó el vídeo el vídeo que creo que lo tenemos por ahí es un vídeo que te usa mucha tecnología en estos vídeos que se graban en croma en croma es aquella pantalla verde y que se utiliza la tecnología para el fondo darle el fondo que el equipo de producción de semen y también la tecnología de el torso de los de los modelos del vídeo para eso le llaman como esto le llaman unicornio el unicornio es el unicornio no pero que el modelo no es un tauro que no está sentado centauros porque en mitad humano mitad caballo que no lo miras imagina quitaron muy rápido es el chico que la foto el actor de emily pareja lo que ve yo anda no le esté tirando el ojo que no vive aquí no mi amor y ella también salió preciosa me encanta la entrevista dijo que la tipa es la mejor mujer del mundo que es una súper artista que se trataron súper bien que hubo mucha complicidad entre ambas y que el vídeo y la canción es un escándalo y lo estamos viendo y está aquí en esta entrevista que abrió el corazón con lily stefan casi duró 40 minutos habla muchas cosas del pasado del presente no fue como 30 40 minutos pero realmente la entrevista no fue que o sea no reveló nada que la gente ya no supiera habló del proceso y dijo que viene pronto una gira internacional pero no quiso dar fecha sobre la buena y no sale también aparte de katevi y shakira karol g en otra en otra el disco tiene 16 canciones son cuatro discos uno de rubí uno desafío uno de diamante y uno de esmeralda y hay uno en acetato en el disco de antes que dice ya que es un recuerdo con una ficha incluido para que la gente pueda tener opción de guardarlo como me encanta porque se ve que ella es cupido y flecha hay a el actor con el que yo creo que es en copido ay no hay que feo gracias por continuar en sintonía vive el espectáculo un saludo muy especial a nuestra gente de instagram de facebook y de youtube que están en sintonía con nosotros y la gente de lores está ahí y pronto quiere ir por allá a lorenz se imaginan vive el espectáculo de de lorenz atención una cosa espectacular creo que tenemos hay muchos restaurantes fabuloso y los varios atención a la gente de lorenz de nueva york new jersey de filadelfia de pensilvania si usted quiere estar formando parte como nuestros auspiciadores como nuestra parte de la familia comercial de telemicro internacional ahí está el contacto de mayelín rosario estar con el correo m rosario arroba telemicro punto y u es también está el número de whatsapp y el teléfono 917 297 6601 ese es el contacto de telemicro internacional atención a todos los que quieran llevar este programa y pronto estaremos por allá hay una actividad que se está preparando así que pueden comunicarse con mayelín para que formen parte del programa más pegado también el tema más pegado de entretenimiento que tiene la pública dominicana vive el espectáculo así así es hablamos de carol y chicos ustedes saben que tras su pasado concierto dos noches aquí en república dominicana ella quedó sumamente agradecida y posteó en sus redes sociales un hermoso mensaje donde decía rd te llevo en mi cora que sabor que energía que amor me sorprendiste y me voy infinitamente agradecida los amo de verdad que es indescriptible lo que se sintió en este concierto no pude asistir pero pude ver en redes sociales como la gente con la euforia ese cariño que se le brindó de verdad que carol y transmite una energía impactante pero agradeció tengo entendido a ángel dior verdad también pero qué pasó con el dior está como apagadito fueron los únicos artistas que ella subió a una noche tampoco tuvo ningún invitado muchas personas especulaban que era chaquira que iba a estar otros artistas pero no ella de un buen show se demostró mi amor que la visión es la visión sí pero qué está pasando con él ella lo invita porque ellos tienen una colaboración juntos entonces como él es de aquí lo invita va el viernes pero como dice sobre el sábado no llevo invitados pero creo que la producción fue tan espectacular que no hizo falta porque ella llenó en su totalidad del escenario y de verdad que ella quiere mucho este país yo recuerdo hace unos años es justamente en premios hits cuando a mí me traen viene su papá oye oye que esto era tan linda viene su papá con su disco en aquí y una y una fundita lleno de cd en ese tiempo y viene me dice mira mi hija es colombiana es hacer reggaetón y yo quisiera que tú me brindes la oportunidad de cinco minutos en el programa que tú perteneces él y sabe a qué programa yo pertenezco el papá que ella va para allí para allí entonces él viene me entrega el cd desde carol cuando yo andaba con una productora y me dice ella nadie la conoce para que tú a perder tu tiempo con el gollo es un nuevo talento no tiene que brindar la oportunidad porque uno no sabe en el mañana mi única entrevista con carol y fue cuando la bien previo si bailé bachata con ella y esa entrevista para mí es sumamente valiosa porque porque en ese momento premios y de una plataforma maravillosa porque ahí fue la primera premiación de osuna de maluma y de el inicio de grandes artistas entonces hay que brindar oportunidades aquí mismo tengo entendido y es así porque porque lo vi en redes osuna vino aquí y mucha gente no todos algunos si lo trataron como un artista pero otros lo ignoraron a osuna cuando vino a quien de extremo yo le daré bien aquí vino la tira tache en su momento y hubo que la trató como que hay esta muchachita de aquí como respectivamente pero mira hoy en día quién es sí porque los artistas dan muchas sorpresas y otra que no dejó pasar fue la entrada al edificio rojo fue nuestra querida amelia alcántara dijo unas palabras para verónicas y producción tiene esas palabras vamos a ver por qué aliento y acá yo entiendo dice aquí cuando me quería de regreso sea esto para santiago yo cuando me quería de regreso decía que yo estaba haciéndole haciendo las figuras a todas y ahora el discurso es una persona con menos coeficiente te está maltratando podrás comprar a muchas menos a mí mi orgullo y mi dignidad no tiene precio y eso te lo demostré bueno pero no es un hombre lo que pasa es que lo que pasa en él en vivo santiago dijo atención jenny tú tú no tú no cabe ahí tú como tú va a tener una persona como y hablo de coeficiente entonces ella a través de sus redes sociales tiene su derecho de ella responder y decir lo que ella entienda ahora bien no solamente a melissa en ese programa instala piri ahí está tamara ahí está carolina está juan estebas entonces yo entiendo que santiago un bonito grupo hacen un lindo hacen un lindo equipo porque ese equipo ya se está debaratando yo entiendo que esas palabras entiendes tú que fue para amelia o fue para quien le sirvió el sombrero yo no sé porque le sirvió porque le respondió inmediatamente le sirvió lo que dijeron lo que dijo santiago porque ya les respondió mira no se metan en esa guerra que yo al final se entiende y ahorita se sienta que la mesa del diálogo y resuelven todo aquí no está dando su opinión a nadie sino dando su opinión entonces no pongan el tema por no hablar yo yo lo yo lo que opino sobre sobre esto cada quien sabe este trabajo lo que implica en este trabajo muchas veces nos toca opinar de temas que uno no quiere opinar muchas veces nos toca hablar de gente que uno no quisiera hablar y uno tiene que meterle al bloque y cumplir con su trabajo hablando de lo que producción y de lo que la actualidad nos manda porque es un programa de actualidad si el tema noche es verónica que entró edificio rojo podemos hablar de verónica si el tema es que amelia respondió pues hay que hablar de amelia y para la prueba ya está bien lo hay enfoque la producción en la que nos pasa los temas a tocar y ellos la productora general tiene todo el derecho del mundo y nosotros somos simplemente talento que tenemos verdad que cumplir con lo que es el guión de producción no es campaña contra nada nada porque yo en mi caso casi les sugiero temas en la producción es que dice qué temas vamos a tocar en mi caso yo siendo amelia yo no me pongo ni sombrero ni pongo nada no les respondo a demostrando quién quién es ella y siga para adelante o sea ahora donde tú ves a verónica batista en el edificio rojo en qué programa en donde tú la hablas productora pero tú por ejemplo si es sandra si es sandra que dicen sandra doctora para donde los pasillos pregunto exacto donde quiere ya cabe no lo que quiere verónica la pregunta puede entrar en la aldea cabe se la puede entrar en sin filtro también en alofo que también y donde quiera en esto verónica le mete al bloque me entiendes en una profesional no sería la pregunta donde cabe porque como tú dice donde cabe donde es que bueno esta pregunta sólo a los dueños que echar y que santiago a ellos pero te raza más me gustaría por ejemplo como dijeron anoche que venís la lleven para otro programa ya soy la bien y una que parece que no va a pie con bola ya por último belinda y que presenta problemas de salud volvió a cancelar una presentación en una feria que tenía en méxico y otra que tenía en texas no sé qué está pasando con belinda pero parece que está enfrentando alguna situación la prensa y los representantes del artista mexicano han dado la información pero realmente algo está pasando vamos a ver si más adelante ellos salen a declarar qué situación tiene porque hay que cancelar dos grandes eventos porque ya están con contratos pagados y que ya el público lo está esperando algo grande está pasando y para finalizar entonces el bloque de noticias alexandra responde a todos aquellos que le han criticado por la inflamación que han visto en sus cejas luego de la pigmentación ella el injerto de un proceso un injerto después le quedan y luego de colocarse el injerto de deseja y por no saber lo que conlleva este proceso ya dijo me dan risa los idiotas ignorantes y brutos que no conocen el término injerto ni sabe lo que conlleva y vienen con comentarios ahí te estás dañando ahí te estás desfigurando es normal brutos que esto tenga un proceso de inflamación claro mi amor que le están acabando luego que la vean fabulosa dicen que qué bella guau qué bello te quedó el proceso entonces mi amor mi querida alexandra no le haga gaste mi amor no les responde esas personas porque ellos mismo te van a lavar y te van a decir guau qué bella quedaste no se deja la bola a correr ella ha sido siempre fuertemente como lo mismo como tú no a mí pero mi amor pero tú sabes bueno no a veces no y por qué porque esa nueva faceta de sandra van descarada hay mi amor porque porque yo no pude desarrollarlo en extremos porque tú sabes que ese formato no cabe ahí no te lo permitía esa sandra mi amor que descubrió wilson soy mi amor siempre vivía dentro de mí cristobal colón porque te fuiste te fuiste sin decirme nada y sin despedirte basta con mencionar tu nombre para que mi alma llore me cuesta un poco respirar y mantener el orden en medio de la tempestad tú eras mi soporte perdón en mi sinceridad si acaso hay otro hombre esta canción es para ti aunque no lleve tu nombre tal vez se va a decirle al cuerpo que ya no te extrañe tal vez se va a decirle a mi alma que ya no te ame tal vez yo deba resignarme a vete por la calle tal vez solo quiero escuchar que usted no está con nadie Martín Franco con nosotros en Vive el Espectáculo para ponerle esa nota diferente al viernes viernes antes a la del fin de semana Martín cuéntanos de los nuevos proyectos de las presentaciones que siempre estás haciendo a casa llena en cada uno de los lugares que te presentas gracias a dios todo va sumamente bien de verdad que esta es una etapa muy bonita de mi carrera estamos comenzando a grabar ahora música tropical ya lanzamos el pasado lunes una salsa pop que se titula como te olvides el tema nuevos promocionas a las presentaciones como siempre cada semana de jueves vamos entregando mucho amor mucha música nueva también mira el dial es una cosa impresionante lo que pasa con Martín lo repleta casa llena y en ferro también y otros lugares que también te presentas cuál es el secreto de eso aparte de tu buena voz tus canciones tu carisma tú tienes un fanpage donde tus seguidores se enteran y no hay mesa que pasa es así tenemos gracias a dios ya aproximadamente tres años luego de nuestra primera viralización en las redes sociales que nosotros publicamos nuestra agenda y gracias a dios todo el mundo reserva con locura y allí nos esperan para disfrutar martín es difícil hacer ese tipo de música que haces en república dominicana vemos que ahora anuncias un nuevo corte promocional que tiene que ver con música tropical salsa es difícil la balada el pop aquí en república dominicana yo diría que el mercado está creciendo bastante en este momento y quizás no es el más popular ahora mismo pero en algún momento si lo será y sigo apostando a que mucha gente por allí romántica que les gusta la buena música sigue porque no entregarles algo distinto yo no soy yo no trabajo en la dgi ni en ningún lugar que tenga que ver tu impuesto pero me dicen que tú pica mucho y que tú eres uno de los que más factura o sea a nivel de tus ingresos mensuales de cuánto estamos hablando bueno tú quieres que yo te diga no no diga nada no yo pago mis impuestos claro pero por ejemplo por ejemplo tú estás afortunado más de medio millón de pesos mensuales no no caiga en su ancho las cosas van bien si mira que si que si entonces y sus músicos están muy contentos siempre con ellos o sea que les paga bien también ay claro que si mira martín cuando viene gira para Estados Unidos por ejemplo que la gente te está pidiendo vaya estamos ahora mismo trabajando nuestro visado porque todavía no lo hemos conseguido pero está trabajando en eso el querido Eury Matos también ah que bien así que yo creo que a principios del año que viene quizás mediados ya estamos por ahí por Estados Unidos Rosemary nuestra productora que hace aquí en el piso que ella nunca baja tú eres fanática de Martín bueno hay que te agradecemos Martín esperamos que la próxima visita sea ya con tu banda claro hay que hacer aquí una edición especial ya con tu banda aquí en en vive el espectáculo y para pasar al otro lado que nos regale algo verdad vámonos con un poquito más de tu música claro que sí porque me dejas llorando porque tú me haces esto si sabes bien que te amo yo siempre te fui sincero porque fingiste quererme sabiendo que no lo sientes si me entregué por entero corazón cuerpo y mente y ahora dime cómo hago para sacarte de mi mente dime tú cómo te olvido si es que yo te veo en cómo te olvido en YouTube búscalo aprende bravo Martín bravo recibimos en vive el espectáculo nuestra CEO señores Jennifer Rodríguez con nosotros en vive el espectáculo hola amiga no tenías votado hola Sandra yo como siempre súper feliz y contenta de volver a esta mi casa vive el espectáculo de verdad y de compartir con toda esa hermosa gente que siempre nos sintoniza qué chulo cuéntame Jennifer estos bolsos que están aquí bueno pues te cuento que estos bolsos los trajimos para regalárselo a toda nuestra comunidad de aquí de vive el espectáculo trajimos una línea que es la línea zoela curly esta línea sí exactamente y precisamente como estamos en semana santa también trajimos unos productos que no deben de faltar en esta semana santa como son el protector térmico de zoela que es este que está aquí para proteger la hebra del caliente también el living hidratante que es para hidratar las melenas y la mascarilla Mix Power 4 Acción señores esta mascarilla no debe de faltar les cuento que esta mascarilla es una 4 en 1 que reúne 4 necesidades en un solo producto reestructura, repara, rellera y tiene un alto efecto de poder anticaída en nuestras melenas así que estos productos no deben de faltar en esta semana santa pues ya tú sabes mi amor que de aquí yo voy a buscar mi kit para llevármelo claro que sí Jennifer cuéntanos de los nuevos productos que trae Zoela a los nuevos bebés bueno pues te cuento que Zoela sigue creciendo y sin duda alguna seguimos enalteciendo el nombre de la marca Zoela con estos nuevos integrantes de esta gran familia tenemos nuestra línea de rizos y le agregamos unos productos que nos hacían falta como es el refrescador de rizos también el protector térmico para las rizadas el Head Protect que está hecho a base de vitamina E y a base de aceite de coco así que ya ustedes saben aprobar estos nuevos productos porque yo sé que les va a encantar tú sabes Jennifer que siempre el público está pendiente a las rutas de Zoela siempre me preguntan donde va a estar Zoela este fin de semana para aprovechar las ofertas también los regalos que siempre Zoela le brinda a ese público y a esa comunidad donde estará este fin de semana Zoela antes de semana santa bueno pues te cuento que vamos a estar en Alice en las dos tiendas de Alice en Alice Charles Sommer y Alice San Isidro vamos a tener una oferta súper espectacular un 25% de descuento en todos los productos de Zoela pero no solamente eso sino que hoy en Alice Charles Sommer por la compra de dos productos o tres van a poder lavarse totalmente gratis con la línea por la compra de cinco productos podrán aplicarse oigan bien el tratamiento de cabina botox capilar totalmente gratis y por la compra de ocho productos o más Sandra pues podrán lavarse con la línea y hacerse cortes de punta gratis con Zoela además de que vamos a tener regalitos por compra esto y mucho más en tiendas Alice hoy en Charles Sommer a partir de las dos de la tarde mañana desde las diez de la mañana y el domingo de dos a seis de la tarde y en San Isidro en Alice San Isidro no tenemos ese espacio para poder lavar cabezas pero si vamos a estar haciendo evaluaciones totalmente gratis totalmente gratis vamos a tener el 25% de descuento y obviamente vamos a estar haciendo regalitos por compra que chulo o sea que este fin de semana pueden aprovechar en las tiendas de Alice todas las ofertas que trae Zoela para ti aparte de Alice donde pueden también encontrar los productos de Zoela bueno pues que nos escriban al Instagram de la página al DM Zoela Herker o al 809-887-886 al número que aparece aquí debajo en pantalla gracias Jennifer una vez más tú sabes que eres parte importante de la familia de Zoela gracias por hacerle el sueño en realidad a muchas personas como yo soy testigo también como yo de que uno pueda recuperar su melena y lucir una melena sana y saludable de aquí voy a alabarme mi amor para lucir bellísima claro nos vamos para Alice de aquí así mismo nosotros continuamos con nuestro contenido y pasamos al set principal adelante chicos y en la parte final del programa ayer es un tema obligatorio que tenemos que tocar la entrevista exclusiva que brindó Shakira para el Gordo y la Flaca y se sentó con Lili y Estefan vamos a... yo creo que era una entrevista de mujer a mujer como Lili también pasó algo similar con el marido de que Lili se lo dejó caer he pasado por eso sé lo que sentiste y también Raúl es más incisivo que Lili o sea Lili es Lili o sea Lili es Lili vamos a ver un poco de esta entrevista ahí está me encantó sí me encantó fue una entrevista muy humana fue como un diálogo fue una entrevista bonita no fueron entrevistas que realmente quisiera titulares no porque no fue una entrevista como que diera tanto de que hablar pero fue una entrevista bonita ella se enfocó en su nuevo disco se enfocó en lo que serán su gira de presentaciones que no quiso dar la fecha pero sí hablo de todas las colaboraciones hay una mujer empoderada renueva totalmente totalmente renovada sí totalmente renovada yo lo que creo que Shakira ya debe publicar una relación nueva para que la gente suelte ¿y para qué? ¿qué es lo que tanto publica? ¿por qué no te publicas tú? miren ah pero mira aquí está entrando José Hernández José José Hernández ¿en qué estado demanda? José Hernández que ha puesto sobre esa película miren todas las esquinas con demanda y todo vamos a felicitar entra darnos un abrazo José Hernández ven a ver ven al juicio vamos a sacarle algo ven a que vaya callos José tú está muy relajado esa demanda no está está muy relajado tiene bien a ti José a Sandra José mira ya te quiero pintar en el C yo me quito el vino a saludar José esa demanda mucha gente dice pero perdón pero perdón yo estaba en el canal con una reunión con la licenciada cosas interesantes van a colocar la película aquí claro que sí entonces le dije a Marco necesito ir al estudio de Viva el Espectáculo el más bello del canal porque entiendo que los talentos de este programa que son todos mis amigos están haciendo el mejor trabajo de la crónica rosa aparte de eso he llamado a Rosemary de manera particular y le dije que tiene mi respeto como productora también veo por ahí a Ani están haciendo un excelente pero un tigre me está consumiendo el tiempo para que yo le demote venganme a hablar de la demanda de la demanda de la demanda Chau bata chau 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 ¡Gracias!